¡Ay! ¡Te quiere salir un fuego! Ponte cicloferón. Cicloferón, aplicado a los primeros síntomas, puede evitar la aparición del doloroso fuego labial. No lo sabía. Y a mí ya me salió. No sufra. Cicloferón alivia el dolor y acelera la curación. Por eso con cicloferón el fuego sí está controlado.